Cuba Información Leemos en la prensa que la petrolera ExxonMobil es la primera gran transnacional estadounidense que se acoge a la ley Hertz-Burton para demandar a Cuba. La refinería en La Habana de la entonces llamada Exxon Standard Oil fue nacionalizada en 1960 junto a las de las otras dos grandes petroleras en el país, la Texaco, actual Chevron y la Shell. Las citadas tres empresas tenían el monopolio en Cuba del refinado de petróleo, que se compraban a sí mismas de sus grandes depósitos ubicados en otros países. El Instituto Cubano del Petróleo, creado por la Revolución, decidió acabar con este robo y buscó un proveedor mucho más económico, la Unión Soviética. La Ley de Minerales Combustibles de 1938 obligaba a las compañías a refinar petróleo del Estado cubano, cuando el gobierno así lo acordara. Pero las petroleras se negaron en rotundo a refinar el petróleo soviético. Curiosamente, en Argentina, aquellas mismas compañías sí refinaban petróleo soviético, lo que demostraba que, en Cuba, actuaban junto al Departamento de Estado de Estados Unidos para ahogar económicamente al país. Fidel Castro se lo advirtió una y otra vez. Si no cumplían la ley, las refinerías serían intervenidas. En respaldo al gobierno, el pueblo cubano inventó una frase jocosa con los nombres de las tres empresas. Eso no puede Shell, porque Texaco de aquí se coreaba en toda Cuba. Y así fue. Las tres compañías fueron nacionalizadas. Hoy ningún medio nos explica el porqué de aquella justa decisión del gobierno revolucionario.